Para ahora en un debate va a ser muy interesante. Lo estamos esperando desde hace un mes y medio. Vayan tomando asiento para iniciar, para que les dé tiempo de hacer preguntas. Onda UNED está ya trabajando, igual el compañero está grabando ya desde este minuto. A ver, por favor. Allá atrás, compañeros, por favor, la Comisión de Profesionales Internacionales, ayúdenme para que la gente tome sus asientos y podamos iniciar. Hay que llamar también a la gente que está en el café para que se acerque. Bueno. Compañeras y compañeros, ahí por el café a la izquierda, ya. Bueno. Les vamos a pedir a los compañeros y a las compañeras de educación especial que se sirvan a levantar y por favor, todos los vamos a recibir con un fuerte aplauso para este planeta Tierra y que los conozca. Para educación preescolar y primaria, por favor. Un aplauso para los compañeros de preescolar y primaria. Para los compañeros de secundaria, diurna y nocturna, por favor. Para las compañeras y los compañeros de asesores, directores, directoras. Muy bien. Las compañeras y los compañeros orientadoras, psicólogas, psicólogos. Muy bien. Hay más, pero seguro están ahí adentro. El compañero Aldo Gulok, por favor, sírvase de ponerse de pie. Presidente de la Asociación de Profesores de Francés. Muchísimas gracias por estar aquí en este seminario. Para el padre Alejandro, por favor, sírvase de ponerse de pie. El padre Alejandro está cumpliendo una gran función como garante en la Comisión Bipartita de Alto Nivel. Y muchas gracias por sus participaciones y por defender a las educadoras y a los educadores de este país. Compañeras y compañeros de educación técnica, por favor. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Ahí seguiremos llamando. Ahora sí, el debate esperado, porque mucha gente nos ha dicho que hace tiempo se están esperando este debate y ojalá salgan muy satisfechas y satisfechos. El tema, evaluar versus no evaluar. Participarán don Juan Arancibia, a quien ya lo hemos escuchado en la anterior conferencia, y don Félix Barrantes, director de evaluación académica y certificación del Ministerio de Educación Pública. El compañero José María Hidalgo, integrante de la Comisión de Asuntos Profesionales de la ANDE, fungirá como moderador del debate. Tiene la palabra para iniciar don José María Hidalgo. José Antonio. Perdón, José Antonio. José Antonio, Amalia. José María es mi papá. Bueno, tengan todos. Aló, aló. ¿Me escuchan bien? Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Para mí es un placer estar de moderador de esta actividad. El nombre de este debate es evaluar versus no evaluar. Y a los expositores, a mi derecha está don Félix Barrantes, a mi izquierda don Juan Arancibia. Y la mecánica del debate va a ser la siguiente. Este ambiente se realizará en un ambiente de respeto y cordialidad, sin ofensas de tipo personal. El moderador avisará dos minutos antes de que el tiempo concluya en cada una de las etapas del debate. Una facultad que tiene el moderador, en caso extremo, es la de llamar al orden, al respeto, al silencio y a la ejecución del tema central a cualquiera de las personas presentes en este debate. Tanto público como los compañeros que tengo a mi lado. La primera etapa, cada uno de los expositores tendrá un periodo de 20 minutos para exponer su opinión sobre el tema que trataremos hoy, evaluar o no evaluar. A los 18 minutos, yo les aviso que le faltan dos minutos para que hagan un cierre de su participación. En la segunda etapa, se dará un tiempo de cinco minutos a cada expositor para que cuestione a su expositor oponente y ese tendrá cinco minutos para responder a sus cuestionamientos. Luego, seguirá el otro exponente en las mismas condiciones. ¿Comprenden eso? ¿Sí? Perfectamente, sí. Muy bien. Etapa tres, se inicia el periodo de 30 minutos de preguntas escritas que el moderador, con la ayuda del equipo de apoyo, hará llegar a los exponentes. ¿Quiénes tendrán un periodo máximo de 30 minutos para responder? Recordemos que salimos a las 4 y 30. Entonces, de 4 y 4 y 30 está destinado esto. En caso de que el tiempo no alcance, las preguntas se harán llegar a cada expositor respectivo para que no lo haga llegar por escrito y luego lo subiremos al blog de este seminario. Y desde ya, agradecerles a don Félix Barrantes y a don Juan Arancibia por la gentileza de estar hoy acá y aportarnos sus conocimientos y el material de apoyo. ¿Alguna duda que tengan sobre el procedimiento que vamos a seguir, don Juan? Don Félix. Muy bien, a partir de este momento, 18 minutos para don Félix. Bueno, primero, un saludo afectuoso para todos los presentes acá, a don Juan, al moderador y a todos los que están acá, algunos de los cuales conozco desde hace muchísimos años ya. La participación mía va a ser introductoria porque es Pablo el que va a hablar de pruebas PISA. Pablo Mena es integrante de la comisión que tiene a cargo pruebas internacionales junto con la compañera Lilian Mora. De modo que yo lo que voy a hacer es una pequeña introducción dentro del tiempo más al frente. En el 2007, ustedes, que la mayoría que veo acá son funcionarios activos y también algunos de los que están ya jubilados recordarán que el Consejo Superior de Educación cambió el propósito de las pruebas de sexto y noveno y de ser pruebas censales para acreditación, las convirtieron en pruebas diagnósticas muestrales. Pero también en ese acuerdo definieron introducir pruebas internacionales en Costa Rica. De hecho, aquí se ha aplicado ya Terce, que son pruebas en tercero y sexto grado. En el 2006 ya se aplicaron y se han hecho dos aplicaciones de las pruebas PISA. Yo quisiera aquí, no iba a cuestionar el título de este debate jamás, pero decirles que desde el título encontré yo que en mi caso, y ustedes comprenderán y me parece muy bien, que lo que yo voy a exponer acá es mi opinión, igual que la del señor Arancidia, no necesariamente ustedes van a estar de acuerdo conmigo, pero en ese ámbito de respeto que tenemos los educadores, pues bueno, siempre uno aprende de los demás aunque no esté de acuerdo con él. Entonces, evaluar o no evaluar es una pregunta que hay que cambiarla. La evaluación es sucedánea a cualquier actividad humana. Ustedes no podrían haber crecido sin evaluar. Desde que uno se levanta, evalúa. El asunto es, ¿para qué hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Y para qué usar los resultados? Entonces, ¿evaluar? Sí, claro. El asunto es ¿para qué? Porque aquí la preocupación de ustedes y nosotros también es el abuso que ha habido del propósito sumativo de la evaluación, en detrimento del propósito formativo y diagnóstico. Y también la parafernalia que se usa en evaluación, el exceso de pruebas escritas con la riqueza de instrumentos que hay, que deberían utilizarse, acompañadas también de pruebas escritas. Y la preocupación que nosotros tenemos es el poco uso que se da a los resultados para mejorar, para introducir acciones correctivas. En ese sentido, me parece que este debate es permanente. Porque la cultura de evaluación es una cultura que tenemos que estar practicando siempre en ese sentido. Le voy a decir a don Pablo que les explique un poquito sobre pruebas PISA, que en la invitación nos planteaban. Lo va a tener que hacer brevísimo. Él tenía pensado un poquito más de tiempo, pero le voy a pedir que sea muy breve y que se meta dentro del tiempo establecido. Una disculpa, porque yo no sabía que el señor venía, por eso no lo presenté. Don Pablo Pisa, perdón, don Pablo Humena es el de las pruebas PISA. No se preocupen, en la oficina hasta nos dicen PISONES. Ya es común. Dentro de esa gran pregunta, bueno, por supuesto que coincido con la oposición de mi jefe. Y entonces queremos presentarles una experiencia, una experiencia que tenemos en Costa Rica, que se hace en el mundo, y que puede ser interesante para condimentar esa posible respuesta, si evaluar o no evaluar. Y por ejemplo, en este caso una evaluación externa, una evaluación internacional, PISA es una prueba que la hace un organismo internacional, la OECD, que Costa Rica ha hecho gestiones desde la administración pasada para ingresar. Y que evalúa en un contexto más de competencias en el sistema educativo. Voy a ser un poco más breve en algunas cosas, porque nos habían dicho que era un poco más de tiempo, pero bueno, no importa. Es importante decir que es una evaluación contextualizada, que se evalúa en tres áreas, y que además de eso, a diferencia de otras evaluaciones, busca un grupo etario de 15 años. Y eso es un poquito complicado, porque no importa si el estudiante esté matriculado en séptimo, y en algunos casos nos hemos encontrado hasta en du décimo año, si tiene 15 años es elegible para ser evaluado en PISA, eso sí tiene que estar en una institución de educación secundaria. Y por otro lado, PISA es un consorcio que permite, en este caso al país, hacer algunas adaptaciones, sobre todo de tipo de lenguaje. Ustedes saben que no es el mismo español el que habla en Colombia, o el que se habla en México, o el que se habla en Chile. Y entonces ahí hacemos algunos ajustes acá para las pruebas que explicamos. Es importante decir que esta es una evaluación externa, tenemos evaluaciones internas, como también el bachillerato y las pruebas diagnósticas que don Félix ya mencionaba, pero que como evaluación externa lo que quiere es recolectar evidencias, precisamente de la calidad que tiene el sistema educativo. Y por eso es que hay todo un trabajo con factores asociados para ver qué se puede mejorar del sistema educativo. Y se parte del hecho que todo sistema educativo, hasta el de los países más desarrollados, pueden mejorar su sistema educativo. Y de hecho así lo han hecho. Si ustedes ven los resultados de PISA año con año, bueno, cada tres años que se aplica, notarán que algunos sistemas educativos comienzan a moverse. El caso más documentado es el de Alemania, que cuando ingresó por primera vez, no les fue muy bien, tuvieron que hacer algunas reformas educativas y cuando participan en la segunda vez y en las restantes, los resultados mejoran mucho. Pero a la luz de precisamente de los resultados y de las recomendaciones que de PISA también se emanan. Entonces, es importante tener esas dos caras de una misma moneda, decimos nosotros. La evaluación interna nos da una cara, pero también la evaluación externa nos dice otra cara de ese mismo acto educativo. Y por supuesto que nos sirve para utilizar esos resultados, ver los desempeños, nos permite identificar escuelas con altos desempeños, o sea, en general digamos que colegios, que en las mismas condiciones tienen altos desempeños, que hace que un colegio de otro en las mismas condiciones salgan mejor sus estudiantes en PISA y otros que no les vaya muy bien. A los que no les va muy bien, para priorizar en política educativa, atención. Y a los que va muy bien, más bien estudiarlos. Y desde un punto de vista, ojalá, que es lo que se promulga en esto, más cualitativo, para hacer investigación cualitativa y poder aprender de esas instituciones, o esos centros educativos que lo hacen muy bien. ¿Qué otros? Bueno, esto es lo que hemos aplicado en PISA, que hemos participado, actualmente estamos haciendo la aplicación piloto del ciclo 2015. Yo quiero mostrarles, porque algunos dicen, ¿y qué colegios participan en PISA? Bueno, en el 2012 participaron 191 centros educativos, vean ustedes que ahí hay como de todo un poco, porque así sale en la muestra, desde el CTP de Talamanca, que salió en la muestra, pasando por una telesecundaria, que todavía se llamaba así, telesecundaria, no había cambiado nombre, a colegio rural, como algunas que ya cambiaron, colegios nocturnos, vean, hasta llegando a científicos, como el de Cartago, que salió seleccionado, participaron los estudiantes del científico y los del Humboldt, por ejemplo. Entonces, es una muestra en la que nosotros reportamos al consorcio, el total de instituciones de educación secundaria, y ellos eligen, y eligen de todo un poco. La complicación para nosotros es ir a aplicar a algunos lugares, por cierto, pero bueno, hemos ido. De este gráfico decir que la principal muestra que hemos tenido, ha sido casi que de noveno y de décimo año, y tal vez esto condimenta un poco el debate. ¿Qué nos aporta PISA? Bueno, ¿por qué debiéramos estar en PISA? Una reflexión que hicimos algunos, cuando nos ingresaron a este proyecto, el Consejo Superior de Educación, como decía don Félix, y bueno, ¿qué nos aporta PISA? Bueno, primero, nos ha señalado algunas debilidades y algunas fortalezas del sistema educativo. Uno puede ver los informes, inclusive se refieren, son así de gruesos, por ahí andamos algunos, y se refieren a Costa Rica, y dicen propiamente Costa Rica, ¿cuáles debilidades y fortalezas ellos desde PISA detectan? Individualiza algunas áreas en las que debería tener atención prioritaria, y por eso, más adelante ahí lo ponemos, el cambio que se hizo, desde el punto de vista curricular, en matemática no es casualidad, si muchos de ustedes han leído la fundamentación de los nuevos programas de estudio de matemática, encontrarán que están las definiciones de la OSD de PISA, de lo que es la competencia matemática. Y entonces, bueno, también las evaluaciones de PISA nos dicen que hay cosas que debemos mejorar. Algunas pistas precisamente para mejorar, y por supuesto, ¿qué pudiera explicar que el país, cómo salen esos resultados? PISA se evalúa y evalúa precisamente para generar investigación, y por eso lo ponemos ahí, a raíz de los resultados de PISA, se pueden generar muchas investigaciones, son datos que en el último punto está ahí, más adelante lo van a ver, son públicos, uno los puede bajar de la web, los resultados de PISA de Costa Rica, y genera mucha investigación de las cosas que debiera mejorarse desde el punto de vista educativo. Y también ellos nos dan acciones, como les decía, se identifican acciones que pudieran el país implementar desde el punto de vista de política educativa para mejorar. Voy a avanzar un poco más rápido. Lo que ya les decía, algunos estudios lo llaman escuelas exitosas, esas que les va muy bien, y entonces esas podrían generar estudios desde el punto de vista cualitativo. Aquí está una cita en la que esencialmente dice que los resultados de PISA, y sobre todo en Costa Rica, son muy buenos resultados, son un par de autores que hicieron un trabajo el año pasado, y esta es la página web de la OSD, que usted puede entrar y bajar los datos de Costa Rica, inclusive, ¿cómo nos fue ahí? Este es el ranking, yo nada más quisiera contarles, es en el segundo momento que en matemática, que cada tres años hay un foco en el que se investiga un poco más, se evalúa un poco más, fue matemática en el 2012, nosotros salimos aquí en la posición 56, vean que así no nos fue muy bien, esto mismo, cuando salimos muy similar en el 2009, don Leonardo decía algo tenemos que hacer en matemática, algo tenemos que hacer, y bueno, ya se está haciendo, vamos a ver, lo interesante de continuar en PISA es que podemos medir el impacto que pueda tener una política educativa como esa desde el punto de vista curricular, en cambio, a ver si realmente mejora el desempeño de los estudiantes en la habilidad y en la competencia matemática. También se hace un ranking para lectura, ahí es donde no nos va tan mal, desde el punto de vista latinoamericano, estamos como en un segundo lugar empatado con Chile, y se hace un ranking en ciencias también, que ahí es donde andamos como término medio, esa es la posición 51. Cuando uno ve este gráfico, porque de repente compararse con los países desarrollados puede ser un poco grosero porque ellos tienen otras condiciones, pero cuando uno se compara con países latinoamericanos, que ahí están las gráficas de los países latinoamericanos, uno se da cuenta que no andamos tampoco tan diferente. Donde diferenciamos es un poco aquí en los niveles bajos, nos diferenciamos un poco, Costa Rica es la línea roja, que ustedes ven acá, y el país que le va peor desde el punto de vista de resultados en Pisas, Perú, y es esta línea negra, donde precisamente tiene mayores problemas en los niveles más bajos, pero ya en los niveles altos todos nos parecemos, vean que es similar, y otra conclusión que uno extrae de este gráfico es que Pisa dice que para que un país aspire a ser desarrollado o adquiera niveles altos de desarrollo, debe evidenciar mucho el porcentaje de sus estudiantes en los niveles altos, que son el 4, 5 y 6, y ahí es donde si se quiere desde el punto de vista predictivo, no vamos a ser un país desarrollado al corto plazo, y tampoco los países latinoamericanos, tenemos pocos estudiantes ahí. Este otro gráfico ya ve por los niveles, yo voy a decir que el nivel básico para Pisa es el nivel 2, y cuando uno ve los resultados de matemática en ambos ciclos, se da cuenta que casi el 60% de nuestros estudiantes no llegan al nivel básico, y no llegar al nivel básico es no saber cosas básicas, y ahora tal vez si me da tiempo les presento algo básico para que vean, y eso preocupa mucho desde el punto de vista matemático. Hay aquí unas subescalas que son como los grandes temas de Pisa, y en estos grandes temas de Pisa yo siempre hago el llamado desde que yo me acuerdo y conozco de matemática, dicho sea de paso esa es mi profesión, espacio y forma, que es lo que tradicionalmente se llama cómo geometría ha existido per se seculorum en los programas de estudios, y vean qué es donde peor nos va, la pregunta es siempre ha estado cómo lo hemos hecho, qué es donde peor nos va, y temas tan recientes en los programas de estudio, porque en realidad son muy recientes como el de probabilidad y datos, estadística que llamamos nosotros, es donde nos va mejor, donde los estudiantes entienden mejor, quizás evidencian mejores desempeños, quiere decir que la matemática aplicada a lo mejor la entienden mejor que la matemática más abstracta y no tan realista como la geometría que hemos visto, quizás, y otro es que evalúa procesos y ahí nuestros estudiantes evidencian sólo tener un dominio del proceso de interpretar, pero de formular o emplear, no, ahí andamos un poco en deuda. Variables que ayudan, entonces, ¿qué hace que un país salga mejor en PISA? Esas tres variables, principalmente, hay más, eso se llama factores de contexto, variables que explican los resultados, que explican que un país salga muy bien. Bueno, de la primera variable, se ha dicho que no hemos llegado al ocho, pero estamos ahí prontamente, ¿verdad? Se han hecho buenas gestiones. De la segunda, pues bueno, ese es un tema que también se las trae, tiene que ver con toda la formación, yo siempre digo que desde 1949 tenemos bachillato formadores suficientes y algunos programas de educación abierta que apoyan a una población que quizás por algunas condiciones no está en el sistema y que puede tener su preparación como los padres. Y la última, así tiene que ver con la formación del profesorado, que ese es todo un tema que tal vez a ustedes les guste más y que puede ser un tema a conversar y pasa por, desde la preparación inicial que dan en las universidades públicas y privadas hasta la misma capacitación que da el Ministerio de Educación Pública con el IDAP. No desgasto el tema. Hay algunas relaciones que se establecen entre las variables en PISA que nos dicen que esencialmente esta primera variable lo que yo digo son como las horas clase, exposición a los aprendizajes, eso ayuda mucho, entre más exposiciones tengan los estudiantes al aprendizaje les va mejor en PISA. Lo otro es que los países asiáticos les fue muy bien en PISA y hay toda una discusión y ellos una de las evidencias que se encuentran es que son expuestos a matemáticas formales va mejor y para PISA lo que es conocimiento avanzado matemático para que ustedes tengan idea de geometría y algebra y si usted me lo pregunta a mí me parece como muy básico pero eso es lo que es avanzado en PISA o sea es que alguna gente critica PISA y dice que son pruebas muy difíciles y no ahora les voy a mostrar un ítem para que ustedes vean tal vez si me da tiempo pero no es nada complicado algunas relaciones es que esta nos dice que efectivamente nosotros deberíamos apostar más por la matemática aplicada y eso es lo que hacen los nuevos programas si ustedes ven los nuevos programas de matemática apuestan más por una matemática aplicada y eso evidencia mejores desempeños este es un ejemplo de PISA le voy a presentar la primera pregunta le dicen el contexto un ítem que se liberó porque algunos no se liberan estos se dieron a conocer vean este un segundo tómese un minuto dice Elena la ciclista contexto no hay mucho que leer tampoco porque los profes de mate se quejan que los alumnos saben leer bien bueno vean Elena acaba de comprarse una bicicleta nueva en la manivela tiene un velocímetro el velocímetro le indica a Elena la distancia que recorre y su velocidad por medio de un viaje eso es todo pregunta a partir de eso dice pregunta uno hay tres preguntas pero vamos a detenernos solo en la una en un viaje Elena recorrió cuatro kilómetros en los primeros diez minutos y luego dos kilómetros en los siguientes cinco minutos si usted me pregunta eso no hay que saber mucho para saber que la respuesta porque es de selección única tampoco es de desarrollo dice que la velocidad promedio Elena fue la misma en los primeros diez minutos y en los segundos cinco minutos esa es la respuesta esa es una pregunta una pregunta del nivel dos que el 60% de nuestros estudiantes de secundaria no responde correctamente y entonces cuando usted ve esto dice qué está pasando qué está pasando con la matemática en secundaria no responden esto oigan y estaba gente del Humboldt y del científico verdad no se les olvide allá habían colegios de colegios también pero hay preguntas ahí esta es la pregunta tres don Pablo le quedan dos minutos para que cierre su participación de esta pregunta hay que saber una formulilla que se ve en séptimo año desde que yo me acuerdo que es que la velocidad es distancia entre tiempo o recorrido como quiera llamarlo si hay alguien de física y esta es del nivel tres y hay una pregunta ahí del nivel seis para que ustedes vean que es esta que simplemente es sumar las distancias sumar los tiempos y hacer la división y dar la respuesta y eso es del nivel seis empieza pero solo para que no me dejen de creer el año pasado salió esta pregunta en bachillerato y yo quería también compartir una pregunta en bachillerato en matemática porque yo sé que ustedes casi todos los que están aquí van a entender muy bien esta pregunta y es de bachillerato quinto año de colegio dice la siguiente figura representa una rueda de Chicago ahí está la ruedita ven abajo tal vez no se lee pero yo les leo dice de acuerdo con los datos de la figura anterior si la distancia del punto más bajo de la rueda al suelo es dos metros eso que estoy poniendo ahí en rojito y la distancia la distancia del punto más alto de la rueda al suelo es treinta metros eso que estamos poniendo ahí con verdecito le preguntan ¿cuál es la longitud del radio de la rueda en metros? esa pregunta yo sé que la mayoría que trabaja en primaria la ve en primaria estamos hablando de quinto año bachillerato una pregunta esa vean le preguntan por esto respuesta ya usted la sacó casi ¿verdad? le resta treinta dos lo divide entre dos y le da catorce la respuesta solo el sesenta y siete por ciento de los estudiantes de bachillerato la responde correctamente es alto claro pero esta pregunta es que todo el mundo la tenga buena si eso es de primaria si eso es de primaria quiere decir que hay una tercera parte de nuestros estudiantes de quinto año de bachillerato que no saben eso y si y solo se pregunte usted si no saben eso ¿qué saben? bueno y ahí están los datos por dirección regional algunas que quería mostrarles pero mejor eso lo pasamos y lo último ya para terminar entonces ¿qué hemos aprendido de PISA? ¿qué puede uno aprender de PISA? de las evaluaciones internacionales Costa Rica en secundaria está en PISA en primaria como decía don Félix estamos en tercio ¿en el país se aplican pruebas con estándares mundiales? ya estamos fuera de tiempo esencialmente el Estado de la Nación dice que debiéramos seguir aplicando PISA para ver la longitud de los resultados y darle seguimiento a lo que se hace y hay algunas variables interesantes en lectura por ejemplo ¿qué nos dice PISA? porque alguien dice ¿y para qué sirve PISA? sirve para darnos cuenta que por ejemplo los estudiantes que le va mejor son los que tienen estrategias para resumir un texto en lectura los que comprenden el texto los que leen en línea alguna gente que tal vez no está muy a favor de eso pero los que leen en línea les va muy bien y esto en Costa Rica un estudio que hizo el Estado del Estado de la Educación y por último los que tienen leen por iniciativa propia esos son TICS ideas que nos dice PISA que debiéramos implementar en el sistema educativo para que nuestros estudiantes evidencien mejores desempeños muchas gracias muchas gracias don Pablo Mena a continuación don Juan empieza con sus 18 minutos bueno buenas tardes a los que me acompañan en la mesa creo que perdón no voy a necesitar 18 minutos para poder exponer lo que quiero señalar en primer lugar en torno a la pregunta de evaluar o no evaluar yo creo que es una disyuntiva que no es correcta a mí lo que me preocupa fundamentalmente es cómo y para qué entonces digo para mostrar lo que el colega mostraba podríamos tener también una prueba nacional no necesitamos pizza para hacer algo como esto y puede ser muy útil ahora qué es lo que nos está diciendo de qué nos está hablando nos está hablando de los estudiantes nos está hablando de los docentes nos está hablando de las familias nos está hablando del nivel de desarrollo del país de qué nos está hablando yo creo que este es un tema importante dilucidar porque si no podemos caer en soluciones muy parciales o incluso yo diría muy fáciles una solución evidentemente si tenemos este tipo de problemas que son problemas como señalaba el colega Mena muy elementales quiere decir entonces que tenemos que fortalecer la formación de los docentes dedicados al tema y en general de todos los docentes porque esto si debería poder saberlo el profesor de filosofía y el de matemáticas o el de artística de modo que aquí tenemos una cuestión que tiene que ver con la formación docente entonces una pregunta que uno podría hacerse y después de estas constataciones qué está haciendo el gobierno costarricense para enfrentar esto cambiar el programa no es suficiente porque el problema no solo es de programa porque va a ser el mismo profesor los mismos estudiantes la misma familia y el mismo país entonces creo que las soluciones son un poco más de fondo que esto suponiendo que esto está midiendo algo que es importante ahora la comparación internacional es parte del proceso de globalización si nosotros aceptamos el proceso de globalización y que estamos en un mundo en que todos competimos a nivel internacional y que lo que se trata es llegar a ser como ellos como los países desarrollados que no necesariamente son los que obtienen los mejores resultados porque no es Estados Unidos que supuestamente es el país más desarrollado el que obtiene los mejores resultados como un país que tiene una educación calificada de mediocre puede ser el país más desarrollado quiere decir que el tema no es solo un tema de escuela quiere decir que el tema no es solo un tema entonces de qué pasa en las aulas o pasa cosas que las mediciones no pueden medir y que hacen que se pueda desarrollar allá una una un rango ¿verdad? de conocimiento que a pesar de que la escuela puede tener algunas deficiencias de acuerdo a esto es posible que esa densidad social esa experiencia en torno al tema científico a las ciencias y en general le da la capacidad de avanzar a pesar de estas dificultades o estas insuficiencias y eso no convierte a Shanghai en el país más desarrollado del mundo tampoco ni en el modelo a imitar finalmente hoy día Shanghai es una parte de China y no sé cómo será la educación china pero hoy día China es la fábrica del mundo y se está profundizando ese proceso entonces no parece que el tema sea tan fácil de resolver para mí lo importante en cualquier país y en este caso en Costa Rica sería tener un diagnóstico integral y acabado sobre los problemas que se enfrentan en el proceso educativo que son problemas que están en el aula en la escuela en la comunidad en el país se decía hoy día que hay problemas de que los jóvenes se interesen pues los ministros decían en México que la deserción escolar en secundaria está alimentando al crimen organizado bueno estos son problemas muy serios que van más allá de si los estudiantes pueden o no pueden contestar este tipo de preguntas ¿cómo se está enfrentando esto? entonces yo digo hagamos un diagnóstico pero de todo diagnostiquemos al ministerio diagnostiquemos a las universidades en su proceso de formación y de selección no puede ser que en muchos países ser profesor sea la segunda tercera o cuarta opción de un estudiante que postula a la universidad si Finlandia tiene buenos resultados educativos que ahora ya parece que no son tan buenos ¿verdad? es porque hace un proceso de selección riguroso de aquellos que quieren ser profesores no solo se trata de un examen de ingreso a la universidad en que los mejores puntajes son los que van a ser profesores no entiendo por qué lo serían en nuestros países con una profesión tan desprestigiada sino que además hace una evaluación psicológica de actitudes y aptitudes etcétera etcétera luego beca a los estudiantes que ingresan a estudiar pedagogía y luego prácticamente tienen garantizado su contrato con un salario de muy alto nivel y la profesión y la profesión está socialmente muy validada bueno de todo eso nos falta casi todo no tenemos buenos salarios tenemos una profesión que ha sido desprestigiada durante 20 años en América Latina no tenemos adecuadas condiciones laborales comillas para hablar en los términos de la economía que hoy día tanto gustan la materia prima que nos llega no llega bien preparada no llega bien alimentada no llega bien dormida no tiene una familia que la acompañe para hacer las tareas etcétera y no hablo de internet y de computadoras y de esto porque yo pues ahí creo que hay muchos fetiches también que andan dando vuelta nosotros nos formamos sin internet y sin computadora y aquí estamos con capacidad de decir una que otra cosa inteligente ¿no? entonces quiero decir que cada época educativa asume las herramientas que tiene a la disposición y pretender reemplazar el proceso educativo por las herramientas es algo que muchos gobiernos intentan creen que dándole computadoras a los estudiantes y a los profesores se resuelve el problema de la educación sin generar una pedagogía que sea capaz de incorporar estas tecnologías de una manera razonable de una manera coherente al proceso entonces el problema es mucho más complejo que participar o no participar en PISA yo creo que es una pérdida de tiempo PISA nos va a decir que somos países subdesarrollados como nos está diciendo en los resultados Ecuador comete una grosería metiéndose a PISA cuando podría ahorrarse ese dinero y hacer sus propios procesos y así otros como Guatemala Guatemala que vimos el país más desigual de Latinoamérica entrando a PISA ¿para qué? para que le digan que sus resultados son malos en vez de dedicar el tiempo y el dinero a ver cómo mejoran su situación es como es como darse latigazos ¿verdad? como maltratarse por haber pecado ¿sí? no tiene sentido mire si nosotros hacemos un diagnóstico acabado lo que tenemos que hacer después es empezar a tratar de solucionar los problemas si no hacemos eso entonces no es nada más que masoquismo estar cada tres años presentándose a pruebas internacionales y teniendo más o menos los mismos resultados si queremos resolver los problemas tenemos que cambiar la situación y para cambiarla tenemos que saber realmente cuáles son los problemas y esa prueba no nos dice cuáles son todos nuestros problemas no nos dice por qué por ejemplo con todo respeto la mayoría de los profesores de este país son interinos eso no nos dice la prueba no nos dice por qué la mayoría de los profesores de secundaria en Uruguay solo 7% de los profesores de secundaria pertenecen a un solo colegio los demás dan vueltas por distintos colegios de modo que crear un cuerpo académico no es posible entonces si no solucionamos esos problemas lo demás yo insisto no nos va a servir de mucho solo para decirnos de una manera consistente más o menos lo mismo que no hemos avanzado gran cosa perdón Chile lleva 30 años evaluando casi 30 años lleva desde que comenzó PISA participando y si bien ha tenido algunos avances tampoco son extraordinarios tampoco es para decir ya se resolvió todo estamos todavía muy lejos todos del promedio de la OCDE muy lejos del promedio de la OCDE estamos 2 a 3 años atrasados y nos costaría por lo menos 30 o 40 años llegar al promedio si hacemos las cosas bien si avanzamos como venimos avanzando pero en algunos casos no se está avanzando tampoco entonces yo creo que lo más importante es saber cuáles son los problemas que tenemos cuál es la explicación de esos problemas y cuáles son las soluciones consensuadas colectivas pactadas que podemos asumir y lo peor que se puede hacer que ha ocurrido y sigue ocurriendo en América Latina en muchos países es dejar fuera de la discusión de los acuerdos de los aportes a los docentes porque finalmente quienes van a implementar esto o vamos a hacer lo que está haciendo el presidente Correa que ha traído como 5 mil profesores de España acaso España es el ejemplo educativo a seguir o queremos repetir la colonización no es absurdo la idea de crear una ciudad del conocimiento este no es un problema de elite nuestros problemas no son problemas de elite nuestros problemas son problemas del conjunto de la sociedad si el conjunto de la sociedad no avanza no podemos progresar yo sé que no son directamente temas de la educación pero por ejemplo hoy día según la OIT 61% de la fuerza de trabajo está en condiciones de informalidad y después dicen es que el trabajo no es productivo y cómo va a ser productivo no es por un tema de educación es por un tema de que no hay inversión y creación de fuentes de empleo que sean fuentes de empleo vinculadas a un proceso realmente productivo moderno ¿verdad? que genere una experiencia un medio ambiente colectivo diferente y de esos 61% el 30.5% son informales que están dentro del sector formal de la economía incluido el Estado el Estado está hoy día generando informalidad en toda América Latina contratando a usar sin tercerizando el trabajo no dando seguridad social etcétera y entonces lo que les ofrecemos a los estudiantes es que estudien mucho para luego ser emprendedores porque no hay trabajo entonces tienes que crear tu propio trabajo y crear el de otros y está bien está bien que algunos sean emprendedores pero no transformemos las incapacidades del sistema en virtudes si hay que emprender siempre se ha emprendido no es la primera vez en la historia que la gente emprende si no hubiera esto pues no hubiera habido tampoco mucho movimiento pero ahora que este sistema no puede crear el empleo necesario y no puede pagar adecuadamente entonces ahora se inventa lo del emprendedurismo como si eso fuera lo máximo ser tu propio jefe trabajar cuando quieras además puro cuento porque hay que trabajar mucho más no solo cuando quieres pero bueno pero yo insisto el dilema no es evaluar o no evaluar el dilema es más que evaluar que hoy día es sinónimo de medición y por eso no me gusta además el término porque no se trata solo de medir resultados porque esta no es una fábrica que produce genera productos sino es un proceso que desarrolla personas personas con conocimientos de diferente tipo con valores con actitudes políticas con actitudes humanas etcétera y eso el actual proceso concebido solamente como un proceso de competencia con todo respeto tengo que decirlo es un proceso que castra el desarrollo de las personas que aborta el desarrollo de las personas y eso no lo podemos seguir permitiendo tenemos que reivindicar la educación como un proceso integral y no solo como un proceso de desarrollo de ciertas competencias para un mercado laboral decirme que el tema es preparar para el mercado laboral yo preguntaría para qué mercado laboral si cuando uno sale no hay empleo para qué mercado laboral o para emigrar entonces ¿de qué se trata? o para la maquila bueno entonces yo creo que este es un problema mucho más complejo que los resultados buenos o malos que además en general tomando en cuenta que Costa Rica está empezando recién a participar yo insistía en que los resultados son buenos digo si estamos al lado de Chile que lleva muchos años en esto que además se supone que ha privatizado la mayor parte de su educación para que sea muy buena y no es muy diferente de la de Costa Rica que no está privatizada y no es mejor que la de Cuba que no tiene un pelo de privatización ahora hay diferencias Cuba invierte 14% del PIB en educación nosotros estamos invirtiendo el 7 Chile apenas el 4 y algo México anda por ahí el 5 y algo entonces también es un tema de cantidad transformado comillas en calidad o el salvador que está invirtiendo el 3 punto y algo como va a tener comillas una educación de calidad cualquiera sea lo que eso signifique queremos que todo el mundo esté en la escuela y no queremos pagarlo si todo el mundo va a tener seguridad social es más caro que si solo va a tener la mitad de la población si todo el mundo va a tener educación es más caro que si solo la va a tener una elite esas son cuestiones que tenemos que asumir Brasil ha acordado recientemente que va a llegar al 10% del PIB en educación y ha crecido muchísimo claro no lo va a hacer mañana lo va a hacer en un periodo razonable bueno entonces tenemos que actuar en consecuencia por eso yo digo evaluar en la concepción que hoy día se tiene no creo que sea conveniente evaluar diagnosticando los problemas de fondo integrales acabados muy importante pero sobre todo muy importante luego llegar a acuerdos sociales llegar a pactos sociales para poder avanzar en esto porque no es desde las oficinas del ministerio por muy brillante que sea el ministro y su personal que se van a resolver los problemas es en el aula donde se van a resolver los problemas pero aparte de eso tenemos un problema en la escuela un problema vinculado a las características que hoy día tiene nuestra juventud escuchábamos a los niños quieren clases divertidas quieren clases activas hay un cambio importante que generar en ese sentido no es solo un problema de conocimiento es de cómo manejamos el aula qué ambiente creamos en el aula qué relaciones a propósito del bullying se dan en el aula cómo incorporamos a los padres al proceso pero no para que vigilen a los maestros como ocurre en algunos países sino para apoyar el proceso en fin hay muchas cuestiones que podríamos seguir planteando que son muy importantes no nos oponemos nosotros a la evaluación pero si evaluación significa medir resultados lo consideramos absolutamente insuficiente y puede disculpe le quedan dos minutos y puede ser que nos conduzca por rutas erróneas y además lo importante no es estar compitiendo en el ámbito internacional para saber en qué lugar del ranking que damos sino de qué manera nuestra educación es parte de un proyecto de nación y parte de un proyecto de desarrollo que nosotros definamos si nuestra educación no es parte de eso no nos sirve podrá servirle a otros podrá servirle a Intel para instalar una empresa maquiladora podrá servirle a una transnacional minera o a un banco norteamericano que quiere comprar bancos en Costa Rica o en cualquier parte de América Latina pero no nos va a servir a nosotros como proyecto de nación y de país la educación tiene que fortalecer la identidad nacional no importa que nos digan que estamos en globalización y no importa que esto en algunas dimensiones sea cierto tenemos que fortalecer nuestra identidad porque es sobre eso sobre los que nos paramos tanto que nos insisten a nivel individual sobre esto y por qué no a nivel colectivo por qué queremos convertir la sociedad en un mundo de individuos cuando en realidad tiene que ser un colectivo que colabora coopera se solidariza etcétera etcétera entonces la educación tiene un papel fundamental en esto y en desarrollar realmente un proceso democrático que le pueda dar fortaleza a cualquier proceso de desarrollo económico y finalmente yo no estoy seguro a esta altura que queremos parecernos a los países desarrollados estamos en medio de lo que considero una crisis civilizatoria donde tenemos que buscar caminos nuevos de lo que hemos entendido tradicionalmente por desarrollo y eso pasa primero que todo por satisfacer las necesidades básicas de la población por construir por ejemplo soberanía alimentaria no seguridad alimentaria sino soberanía alimentaria energética etcétera etcétera entonces si la educación no va en esa dirección entonces creo que no estamos avanzando por el camino correcto gracias muchísimas gracias a ambos perdón a los tres ahora sigue la etapa número dos vamos a darle cinco minutos a cada uno de los exponentes para que pregunten a su contrincante el tema que ellos deseen empieza don fénix cuando me llamó la compañera de la ande a preguntarme que si yo venía y le dije que si me dice ay que dicha yo siempre voy a estos foros sabiendo que no soy el simpático y lo voy a hacer yo tengo cuarenta y seis años de servicio pero cuarenta y seis legítimos aquí estoy viendo gente que visitó estoy viendo al ex director regional de enseñanza de limón que sabe que visité escuelitas con él yo empecé maestro unidocente en Tres Piedras de Guirre he pasado por todos los niveles del sistema luego pude ingresar a la universidad y hacerme profesor de historiografía en ese tiempo la escuela era historiografía ahora es diferente y luego seguí y he estado en todos los niveles soy muy crítico y por eso hace poco un ministro me dijo si usted hubiera sido más político y yo más técnico nos hubiéramos llevado bien ¿verdad que sí? Liria te estaba a mí no me gusta que nadie me dirija yo creo tener pensamiento propio y no tengo ningún temor de venir a que no me aplaudan y les voy a resumir en qué creo yo que se resume lo que es la evaluación y sé que ustedes lo van a pensar tal vez ahora no se les va a quedar bien claro si ustedes estuvieran en este momento en el hospital México en una operación de alto riesgo lo primero que quisieran es que el médico no saliera en carrera si hay un terremoto esos son valores lo segundo es que supiera qué es lo que está haciendo que tuviera conocimiento para que no los mate y lo tercero es que tuviera un buen desempeño en la operación no separemos la evaluación del resto de los elementos que incorporan el sistema educativo era lo que decía don Juan aquí nosotros no vinimos a decirles a ustedes ni ninguno de los dos les dijo que PISA era la solución de los problemas de este país PISA es un elemento de información la evaluación si usted no la y la y ese es el principio de integralidad con la metodología con la formación de los educadores con la gestión no sirve de nada pero ninguno de ustedes haría nada si antes no indaga no tomaría decisiones importantes si antes no evalúa y eso es válido también en educación ¿qué creemos nosotros que es el aporte que nos da PISA? más información PISA no nos va a cambiar absolutamente nada per se lo otro es coincido plenamente con don Juan nosotros no debemos parecernos a nadie Shanghái Shanghái sale muy bien porque es la zona más rica de China vayan al centro de China pueden salir peor que nosotros lo cual revela una inequidad y aquí en Costa Rica hay una inequidad tremenda nosotros no le estamos entrando a los problemas estructurales por ejemplo los niños de zonas rurales reciben tres horas de clases los de zonas urbanas cinco ¿cuál ministro se le va a meter a esto? en estas evaluaciones nos damos cuenta de eso yo aprendí a leer en la escuela José Brinderhoff de dos maestros en los chiles de Pérez Celedón mi papá no fue a la escuela ni a primer grado yo sé lo que es eso yo sé lo que está hablando don Juan y comparto con él pero tampoco satanicemos la evaluación la evaluación es importante en cualquier elemento o actividad humana el asunto es como él coincidió conmigo ¿para qué? ¿y cómo? les cuento algo le dije al ministro anterior que por qué en música religión y educación física no eliminaba las pruebas escritas y me dijo que algunos dirigentes gremiales le habían dicho que si no había pruebas en esas asignaturas los alumnos no asistían a clases yo pienso que no debe haber exámenes en música entonces también estamos en contra de la medición como un elemento que prive sin evaluación la medición de lo que te sirve para darte información ustedes van ahora al médico y le mandan todos los exámenes posibles luego esos exámenes llegan para que los interprete y eso es lo que no hemos hecho nos hemos quedado en la medición yo comparto plenamente aquí tomé es un problema mucho más complejo que hacer pruebas de PISA o TIMSS o PIRS la educación es un problema mucho más complejo fui maestro ni docente yo sé lo que es eso así que totalmente de acuerdo no creemos que PISA sea el elemento que nos va a mejorar el sistema educativo faltan otras cosas y apenas dije un poquito muchas gracias don Félix a continuación entonces como no hubo una pregunta o una interlocución hacia don Juan voy a pasarle el micrófono a don Juan para que haga sus preguntas es obvio que no estamos en una confrontación ¿verdad? no necesito en principio hacer ninguna pregunta al colega yo solamente quiero llamar la atención sobre algunas cuestiones que me preocupan de Costa Rica y que ustedes deberán preocuparle en 1990 y ya expliqué en qué consiste esto el índice de GIN era 0.438 en 2012 el índice es 0.504 Costa Rica cuya ventaja ha sido históricamente la política social los mayores niveles de integración de inclusión y de igualdad se va transformando crecientemente hacia la desigualdad y yo creo que a esto habría que ponerle mucha atención porque entonces lo que hemos ganado se puede perder en el tiempo ¿no? y eso también queda expresado en el hecho de que en Costa Rica el 50% de la población se apropia solo del 20.8% del ingreso mientras en El Salvador ese mismo 50% se apropia del 27% del ingreso es decir estamos mucho peor hoy día en distribución del ingreso que El Salvador a mí me preocupa esto porque Costa Rica ha sido una especie de paradigma en Centroamérica de paz de bienestar de democracia de inclusión social de empresas públicas que funcionan y que sirven bien a la sociedad etc. y me preocupa mucho que este proceso se pueda ir deteriorando y dentro de eso por supuesto que la educación juega un papel fundamental tenemos una diferencia yo no quiero hablar de evaluación porque inmediatamente hoy día remite a medición y hoy día PISA es el referente de todos los conflictos políticos cada candidato que quiere atacar al gobierno usa PISA para decir que la educación es una catástrofe ¿verdad? y que es culpa del gobierno y que él cuando llegue al gobierno va a resolver todos los problemas de la educación ya sabemos que eso no es cierto claro hay gobiernos que son más amigos de la educación y gobiernos que son menos amigos de la educación y de los trabajadores de la educación entonces también tenemos querámoslo o no opciones políticas que a veces tenemos que hacer bien en ese sentido entonces yo insisto que diagnosticar es fundamental para poder saber cuáles son los problemas ponernos de acuerdo como los resolvemos e ir adelante y pasado un tiempo razonable volvemos a ver qué ocurre porque esta suerte de diarrea lo voy a decir así coloquialmente de diarrea evaluativa en que estamos en que todos los años hay que hacer evaluación ¿acaso la educación cambia de un año para otro? ¿no son procesos de mediano o largo plazo? ¿por qué tenemos que evaluar todo el tiempo? ¿por qué no tenemos que evaluar los procesos de transformación en que nos involucremos para ver si realmente se está haciendo lo que nos hemos propuesto hacer y después de un tiempo razonable podemos volver a evaluar a diagnosticar para ver si realmente lo que estamos haciendo nos está dando resultados ¿no? los que nos hemos dedicado alguna vez a este tipo de procesos sabemos que es así ¿no? así que también hay que evitar caer en esta fiebre evaluativa porque esa fiebre evaluativa no nos dice gran cosa ¿no? a menos que le demos el tiempo necesario finalmente por supuesto que evaluar si le llamamos a esto evaluar es una cuestión muy simple yo cuando ahora cuando salga aquí y vaya a cruzar la calle yo voy a evaluar ¿a qué distancia vienen los carros? si mi velocidad para cruzar es suficiente etcétera siempre estamos haciendo algún tipo de evaluación es consustancial a la vida evaluar y yo evalúo ¿verdad? si tomo el crédito si realmente lo voy a poder pagar etcétera pero si yo quiero que mi ingreso cambie tengo que entrar en otro tipo de procesos tengo que diagnosticar por qué es de ese tamaño cómo podría ser para que crezca y no ya solamente si voy a poder pagar con lo que tengo entonces aquí si yo quiero realmente una educación que sea coherente funcional pertinente a lo que son mis propósitos de desarrollo entonces tengo que trabajar en esa dirección no nos oponemos a la evaluación a veces las organizaciones de docentes arrinconadas contra la pared por los medios de comunicación el discurso del gobierno los empresarios dicen si estamos dispuestos a evaluar si estamos de acuerdo en realidad mucho más de fondo estamos de acuerdo porque creemos que este es un proceso científico que hay que llevar adelante pero también es un proceso político que hay que llevar adelante esto no es pura técnica no es pura ciencia esto también es política esto también es ideología y no hay que tener empacho en decirlo entonces una propuesta educativa tiene que estar articulada con un proyecto de desarrollo con un proyecto de nación si no está articulada entonces no sabemos para quién sirve y para qué sirve muchísimas gracias un aplauso por favor ahora sí compañeros pasamos a la etapa número 3 que es la etapa de preguntas tengo en el orden de la mesa algunos nombres que se han apuntado aquí y voy a solicitarle a los compañeros de la comisión que por favor se sirvan traer las preguntas en este momento nos quedan 20 minutos para las 4 y 30 hora que termina la actividad entonces vamos a tomar esos 20 minutos para que respondan las preguntas y posteriormente sí vamos a hacerlo en forma verbal y posteriormente las preguntas que no queden debidamente respondidas le voy a solicitar a ambos caballeros que por favor nos las hagan llegar por escrito para subirlas al blog de este seminario la primera que está en la lista es Carmen Brenes sí buenas tardes compañeros mi pregunta va en el siguiente sentido a los señores del Ministerio de Educación Pública cuál es el presupuesto que se destina para las pruebas PISA verdad entendiendo que este es un presupuesto que se le entrega a transnacionales nosotros aquí en la ANDE participamos constantemente en foros coordinados por las universidades públicas privadas en foros de los sindicatos del mismo estado de la educación y en las diferentes asambleas que tenemos alrededor del país donde escuchamos la voz de los docentes y ahí se evalúa y se hacen las denuncias respectivas al sistema educativo creo que que corregir los programas de matemática para lo que se cancele en la prueba PISA es muy poco lo que el objetivo que se alcanza cuando tenemos elementos propios aquí nacionales como este mismo espacio donde hemos estado analizando toda la problemática de la educación quisiera saber yo si el gobierno se evalúa en cuanto a la inversión que hace en infraestructura educativa en capacitación docente en material didáctico si hay una evaluación al respecto si el gobierno se evalúa en los convenios que firma para implementar acuerdos a nivel nacional en pro de la educación y tal vez quiero saltar algo que el compañero exponía cuando se escandalizaba porque un estudiante no puede responder una pregunta tan sencilla esa es la diferencia de un técnico de un escritorio a un docente cuando un estudiante sale mal en la prueba o no responde en el proceso enseñanza-aprendizaje el docente se sienta con él y le explica entendiendo que viene de una realidad muy difícil que a veces no le permite asimilar un aprendizaje esa es la vocación docente que ninguna prueba puede medir realmente me hizo muchas preguntas no solamente una voy a tratar porque igual que ustedes tengo limitaciones cognitivas yo entonces no puedo guardar toda la información mire participar en PISA voy a tratar de recordar es una inversión que el país hace cada tres años por lo cual paga 140 mil euros es un asunto que no lo tramitamos nosotros en cuanto a nosotros no cuesta ni un 5 déjenme decirles que ahora que está saliendo tanto eso de pago de horas extras en mi oficina nunca se ha pagado un 5 de horas extras y si hemos trabajado 24 horas porque ahora vi que hubo un funcionario que trabajó 23 horas y le pagaron 23 horas a nosotros nunca se nos ha pagado y en tiempos de pruebas trabajamos día y noche lo que hicimos por PISA no se agregó un solo funcionario en mi oficina lo que hicimos fue repartir trabajo y los tres compañeros cuatro porque hay uno que tiene que traducir en PISA todo viene en inglés lo hacen a casa los fines de semana entonces me permite usted decirle eso viera que voluntad de trabajo tenemos y ya le digo yo fui maestro unidocente profesor de estudios sociales y sé lo que es eso Pablo si se refería a él hace cuatro años daba matemática en San Carlos es un docente no es un técnico es un profesor de matemática igual que ustedes que ama esto igual que ustedes yo sé que usted no me está descalificando a mí ni a los compañeros porque eso nunca se puede hacer cuando se descalifica a otro y no pueden no pueden compartir no pueden discutir no pueden dialogar nosotros somos educadores y yo lo he sido he estado en todos los niveles y Pablo nos lo trajimos precisamente porque era muy buen funcionario hace poquito estaba en el aula y todos los compañeros nuestros están en el aula quiero decirle algo más en Chile se gasta el 2.5% el presupuesto del Ministerio de Educación de Chile en el la unidad de evaluación y todos los países del mundo que tienen sistemas de evaluación gastan más del 2% en Costa Rica la oficina que tiene a cargo esto que es la mía no gasta ni el 0.03% en evaluación nosotros costamos menos que lo que se invierte y ojo lo que digo lo que se invierte en el colegio más grande de Costa Rica en salarios por eso dije inversión y tenemos una voluntad de trabajo increíble es decir ya le digo lo que hicimos aquí fue salir hay que salir las pruebas nacionales implican 480 tareas a lo largo del primer día de enero nosotros no tenemos vacaciones en enero hasta diciembre y no podemos fallar tenemos que tener la precisión de un reloj suizo creemos que la evaluación voy a volver a repetir per se no ayuda en nada hace dos años se publicó en el periódico La Nación una crítica que yo hacía al no uso de los resultados y un como ahora ustedes saben que por correos se puede leer lo que pasa en un país alguien que me conoce me llamó o me puso un correo de Uruguay me dice Feli usted está peleando con el ministro ¿por qué? porque le está diciendo que no está usando los resultados le digo eso es cierto y no pasó nada yo creo que en Costa Rica no estamos aprovechando la información que produce don Juan decía algo muy cierto uno de los propósitos de la evaluación es el diagnóstico en Costa Rica nunca se ha hecho una evaluación de impacto de ninguna de los últimos qué sé yo cambios que se han hecho en educación entonces cambiamos sin saber qué pasó con el anterior y eso es perdóneme brutalmente mal hecho se pasa de una experiencia educativa nueva a otra sin haber hecho una evaluación de impacto que es lo que está diciendo don Juan no nos quedemos en pruebas de conocimientos vamos mucho más allá nosotros compartimos plenamente esto de modo que yo incluso estoy apuntando por aquí las desigualdades que hay que están notando que lamentablemente están pasando en Costa Rica no son culpa de la educación los factores externos que inciden en los resultados son más potentes que los factores internos no nos ubiquen a nosotros en otros extremos somos educadores amamos esto yo además soy padre de familia ahora tengo un nieto ahorita voy a la escuela soy usuario de esto ¿verdad? claro 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 es decir no nos ubiquen hay una tendencia siempre a poner a la gente en los extremos viera que para nada no creemos que la evaluación simplemente vaya a mejorar mejora si usamos yo puedo ir al médico y decirme que tengo el colesterol muy alto si sigo comiendo chicharrones sigo mal es que hago con la información que obtengo que mejora si introduzco lo que puede hacer que cambie y en ese sentido la evaluación no vista únicamente como una prueba internacional la que puede cambiar pero eso nos corresponde a todos desde el docente de aula hasta el jerarca de turno ¿verdad? bueno no pude captar fue mucho lo que aportó usted en algunos casos más que pregunta lo que hizo fue generar su posición y yo la respeto mucho tengo varias preguntas en la mesa tengo varias personas que han pedido la palabra entonces voy a hacer lo siguiente para efectos de orden voy a darle de acuerdo al orden en que se apuntaron esas personas en el orden de la palabra van a seguir ese orden y posteriormente si no van a alcanzar el tiempo tengo las preguntas escritas que se las hago llegar a ambos ahora sigue Marvin Acuña sea breve por favor porque hay muchos que quieren participar si la primera es para para el señor Arancibia los países en su mayoría como pudimos ver en los gráficos avanzan poco en los resultados de las pruebas PISA a través de los años ¿por qué será? ¿qué medidas se podrán implementar que no necesariamente sean solo evaluación? y la otra es para para el señor Félix Barrantes dice así los colegios obtienen mejores resultados en las pruebas nacionales porque seleccionan a los estudiantes que realizarán las pruebas ¿será esto justo? después de tantos años de un estudiante prepararse que no pueda presentar las pruebas de bachillerato por uno o dos puntos según la asignatura bueno el mundo no cambia porque sepamos cuáles son los problemas sino porque los atacamos porque los enfrentamos entonces si usted tiene una evaluación como decía también el colega si usted tiene una información y no la usa entonces no pasa nada está bien el ejemplo que él decía pues si le mandan una medicina y no se la toma no pasa nada probablemente más bien se agrave igual pasa con los problemas de la educación si usted los ha diagnosticado y no los trata de resolver lo más probable es que se agraven porque las situaciones no permanecen avanzan o retroceden entonces creo que ese es el punto y para que se resuelvan no solo son problemas técnicos son problemas políticos lamentablemente la técnica no alcanza para resolver los problemas porque se necesitan decisiones y esas decisiones normalmente no son técnicas si usted necesita invertir más para poder enfrentar algunos problemas por ejemplo en el video que veíamos todos se quejaron del estado de los baños en las escuelas bueno pues si usted no destina una partida para eso no se resuelve igual si usted tiene un problema de formación de docentes y no le mete mano pues no se va a resolver así que podemos seguir al eternum haciendo evaluaciones y van a dar los mismos resultados o peores si es que no hacemos nada muy bien don Félix bueno comprometerme a que las preguntas que no que no podamos contestar aquí que están dirigidas a nosotros hacerlo con mucho gusto por escrito sobre la pregunta de bachillerato vean que interesante como el bachillerato asocia o integra los resultados a fin de año es fácil saber que pasó en bachillerato por asignatura por región ustedes sabían que séptimo año la promoción es más baja que en bachillerato que pasa ahí después de una brutal decepción que pasa ahí que deberíamos también preocuparnos igual que el señor tiene todo el derecho a preocuparse por bachillerato pero déjenme contarles algo en 1974 don Fernando Bolio eliminó el bachillerato hubo dos argumentos uno que la promoción era muy baja y segundo que había mucha corrupción vean señores ni subió la promoción ni se eliminó la corrupción dos años antes de que regresara bachillerato que lo regresó don Francisco Antonio Pacheco no yo no yo lo que pasa es que yo he trabajado en eso y quiero contarles algo en lo que trabajo me mato en lo que yo hago pongo alma vida y corazón pongo pasión en el año 76 y 77 la promoción de bachillerato cuando no había examen por parte del ministerio era más baja que la que tenemos ahora y eran los profesores de los colegios los que evaluaban eso está en las estadísticas del ministerio de educación o sea no resolvimos el problema de la promoción me da pena decirles algo porque dicen que cuando ya uno pasa de los 60 años empieza a volverse a contar cuentos y siempre el protagonista es uno nosotros somos dos que tenemos más de 60 años y pasamos contando la historia de los secretarios y bueno yo fui el que propuse le dio al 40% de la nota de presentación eso está en un acta del consejo ese es el único país que maneja eso y eso sube más de 4 puntos porcentuales la promoción un estudiante que tenga 70 en bachillerato necesita perdón en nota de presentación necesita 70 en bachillerato pero cualquier promedio más alto hace que el examen valga menos y tenemos una base de datos riquísima que nos da información de factores asociados al rendimiento dijo algo que me parece que es en la pregunta que yo comparto las inequidades porque como yo soy bachiller del liceo unesco y solo teníamos un profesor graduado el de historia y geografía nada más pero estudiábamos sábados y domingos enteros dele y dele y dele y nadie cobraba un 5 de horas extras y era un bachillerato cruel no había temarios no sabíamos que nos iban a preguntar no había nota de presentación y de mi grupo terminó el director de la escuela matemática Drúbal Duarte médicos etc y llegamos a San José a mi no me da pena decirles yo cuando llegué a la universidad coserica había venido dos veces a San José y entré con una bolsita de manigueta que doña María Eugenia Dengo que hace poco murió siempre me decía siempre lo recuerdo a Stenchar y yo veía que era un campesinito que venía asustado sí pero saben sabía tanto como los estudiantes de la salle es cierto pero todo eso que hay que corregir no solamente con pruebas insisto sino con mejores salarios con más horas lectivas en Costa Rica en este momento ni el 10% de los alumnos de primaria reciben artes plásticas ni el 25% reciben música y dónde está eso de estética y ética que quiero decirles que no es fácil pero debería focalizarse lo del PID en trabajar con inequidad ya la cobertura en primaria hemos logrado mucho entonces yo en el fondo comparto plenamente las inquietudes de ustedes nadie aquí de mi oficina va a plantear que la educación se mejora con evaluación la evaluación lo que le da es información a ustedes nada más bueno aquí tengo otras preguntas pero yo creo que don Juan podría también aportar muchísimas no sé si él tiene también tengo una dos tres cuatro personas todavía y tengo bastantes preguntas sigamos en el orden sigue Freda Aguilar por favor sea muy concisa a ver porque nos quedan cinco minutos Freda si quiere viene entonces yo le presto este me lo devuelve buenas tardes en el colegio donde yo trabajo la promoción de bachillerato siempre es noventa y nueve noventa y ocho noventa y siete noventa y seis todos los años casualmente los chicos que han hecho las pruebas en mi colegio precisamente en estos días ellos estaban haciendo pruebas iban al baño cada rato y ellos estaban profesora ¿qué hacemos? y la persona que estaba con ellos era como que la más realmente ellos estaban muy nerviosos no creo que vayan a salir muy bien ustedes han pensado en humano cómo se sienten los muchachos en ese momento ellos saben mucho pero en ese momento lo que es el miedo el miedo ese es el miedo lo que está ahí eso es el miedo ustedes no han pensado en los muchachos ¿verdad? no han pensado cómo se sienten si tuvieron un problema en la casa en ese momento porque usted sabe usted que que dice que es una persona como mi papá que está descalzo anduvo ¿verdad? que es muy importante la humildad entonces yo pregunto ustedes han pensado cómo se sienten esos muchachos si el día anterior la mamá y el papá que son agresores agredieron al muchacho ¿cómo llegó a hacer ese examen? ahí se refleja todo eso muchas gracias me da mucha pena y voy a pedirle perdón a la distancia a mi hija yo tengo una hija de 23 años que debe dos asignaturas de bachillerato biología y cívica yo sé lo que es eso y estoy acompañándola ahora la vi fajadísima y yo le digo mi amor porque están a casa su empeño porque lo peor que yo podría hacer es intentar buscar una salida que no sea la correcta uno a lo que aspira con los hijos es a verle los ojos y a que hereden el honor que uno heredó de sus padres yo sé lo que es eso igual mis hijos mayores salieron muy bien uno falleció a los 26 años el otro ahí está es un buen abogado pero sobre todo es un hombre de bien honesto yo sé lo que es eso vean en la vida uno tiene que enfrentar un montón de retos yo cuando me casé casi me muero del susto y una tía llegó a decirme te veo que estás muerto de miedo y me fue muy bien por dicha me fue más bien a mí que a mi esposa pero bueno sí claro vean ojo ojo con buscar una sociedad analgésica donde nunca duela nada parte del problema es ese me duele porque sé que hay educadores que asustan a los alumnos pero lo harían igual sin bachillerato hay profesores que da gusto dándoles aliento a los alumnos pero hay algunos que ya los amenazan y eso no es culpa de bachillerato porque igual que esos alumnos que fueron atendidos por alguien que intentó darles miedo hay otros que reciben más bien confianza apoyo consideración entonces no es un problema de la prueba es un problema del educador porque entendamos también que igual con los educadores igual que con los médicos que con los ingenieros la mayoría son muy buenos pero hay gente que no debería estar en el sistema todos tenemos muchas experiencias acumuladas ¿verdad? y a veces eso se refleja en el color del pelo y a veces no bueno ¿de qué se trata para nosotros el problema? ¿se trata de diagnósticos adecuados integrales y la generación de procesos que resuelvan esos problemas y cuidar esos procesos los resultados si los procesos son adecuados vendrán llegarán y los podremos evaluar pero si nosotros solo nos dedicamos a evaluar y no a desarrollar procesos que cambien la realidad entonces estamos perdiendo el tiempo y tirando el dinero y eso infortunadamente es lo que está ocurriendo en la mayoría de los países de América Latina y esperamos que no ocurra aquí porque la experiencia de recorrer el continente y ver lo que está pasando nos muestra eso muchos procesos de evaluación y pocos procesos de transformación pocos gobiernos que toman en serio la tarea y nuestra exigencia desde la perspectiva de los educadores es que realmente se desarrollen los procesos adecuados y pertinentes para que esto pueda cambiar porque si no entonces es nada más un juego es mirarse al espejo una y otra vez y pues uno termina viendo siempre lo mismo o con el tiempo incluso se ve peor entonces pues esa es la preocupación no es otra ni 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 rechazamos per se estas pruebas particularmente la prueba PISA la consideramos descontextualizada a histórica fuera de lugar en términos culturales aunque el lenguaje es una expresión muy fuerte de la cultura no es toda la cultura no basta con adecuar los términos para que la prueba pueda reflejar la cultura pero bueno es mejor que nada pero finalmente lo que se trata es eso por eso decíamos ¿por qué Costa Rica quien no se ha metido todavía de cabeza en esto no desarrolla sus propios instrumentos de evaluación? si queremos podemos fortalecer lo que hace el laboratorio de evaluación del YESE latinoamericano para que tengamos una mirada latinoamericana sobre el problema porque eso está más cerca de mirarnos con los africanos o con los europeos y podemos tener entonces referentes nacionales y referentes regionales pero no pongamos todos los huevos en la canasta de pizza porque eso en la mayoría de los países se está convirtiendo en la prueba reina todo lo demás queda por detrás todo lo demás queda por debajo y eso es lo que tenemos que evaluar y a pesar de que muchas veces los miembros de los ministerios se esfuerzan porque los medios de comunicación transmitan algo más que simplemente el ranking pero los medios de comunicación que están al servicio de intereses diversos y no siempre los intereses de la educación se dedican solamente al ranking subimos un punto bajamos un punto ese no es el tema de los problemas de la educación de América Latina o de Costa Rica en particular simplemente esa es la preocupación quisiera agradecer a varias personas primero a los dos exponentes a los tres exponentes luego a la comisión de mejoramiento profesional la secretaria general que está presente doña Amalia Vargas primera vicepresidencia pero especialmente a ustedes por el apoyo y el respeto que han tenido muchas gracias el compañero Ronnie le va a hacer entrega de un obsequio a don Félix como agradecimiento por su participación y la compañera Cinea a don Pablo Mena muchísimas gracias a los tres por estar aquí y a José Antonio Hidalgo por ser tan buen tan buen tan buen compañero moderador muchísimas gracias compañeras y compañeros mañana a las 8 de la mañana a las 7 y cuarto ya pueden venir y tomar su desayuno y a las 8 de la mañana las y los esperamos aquí en el tercer piso se van a estar pagando los viáticos para todas las personas por favor para que vayan en forma inmediata muchas gracias hoy hoy se están pagando solo hoy se van a pagar los viáticos en el tercer piso muchas gracias 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 gracias